La economía estadounidense creció un 1% en el cuarto trimestre del año pasado, tres décimas más de lo estimado inicialmente. En el conjunto de 2015, sin embargo, se mantiene un avance global del 2,4%. En su segunda estimación, el Departamento de Comercio constató un mayor gasto de las empresas porque el consumo doméstico, que supone casi dos tercios de la actividad económica del país, se revisó ligeramente a la baja. En comparación con el resto de trimestres, el crecimiento en el cuarto fue superior a las solo seis décimas del primero, aunque sumamente inferior al casi 4% del segundo y también al 2% del tercero. En este primer trimestre de 2016, los analistas prevén que haya un relanzamiento del 2,5%. Si se confirmara, la Reserva Federal estadounidense podría decidir en su próxima reunión de marzo seguir subiendo sus tipos de interés, aunque la inestabilidad económica mundial también podría aconsejarles un nuevo aplazamiento.